Vengo a contaros un cuento, el cuento del monstruo de colores. ¿Estáis preparados? Vamos a empezar. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado un poco raro, confuso, aturdido, no sabe muy bien lo que le pasa. Ya te has vuelto a liar. No aprenderás nunca. Menudo odio que te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas, no funcionan. Tendrás que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, yo puedo ayudarte. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, saltas, bailas, ríes, cuerdas. Y quieres compartir tu alegría con todo el mundo. Cuando estás triste, estás echando de menos algo. La tristeza es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo. No que te apetece estar con nadie. La rabia, la rabia es al rojo vivo, es feroz, arde como el fuego que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar toda tu rabia sobre los otros. El miedo, el miedo es cobarde, se esconde, huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando tienes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer nada de lo que se te pide. La calma, la calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja del viento. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente te sientes en paz. ¿Ves? Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Pero, ¿y ahora? ¿Se puede saber qué te pasa? ¡Se ha enamorado! Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós.